¡Vamos a ver! ¡Arranca! ¡Dos clasifica! ¡Vamos! ¡Vétale, eh! El amigo Marco 50 Pirulos, hincha de Unión. Y aquí arranca el chistecito más desarrollado, ¿está bien? Cuento, baile de pueblo. ¡Ah! Baile de pueblo. Baile popular. Sí. Acá le dicen bailante, pero la bailante es del litoral. Ah, perfecto. Entonces vos sabés que en los bailes de pueblo que se acostumbra, las chicas van acompañadas con un par de viejas. Sí. Claro, para cuidar la hacienda, para que no se le mezcle. Claro. A una de esas viejas le dicen felpudo porque se lo pasan en la puerta. ¡Ah! Y a la otra vieja le dicen puestero. Dice, a la mañana recorre a la tarde cuerea. Y vos sabés que llegan y se sientan en el baile, y las chicas entran a mirar a los muchachos que están parados en la puerta. Algunos están cruzados de brazos, otros haciendo jarritas. Los petizos adelante y los alto atrás. Por ahí cabecea, cabecea un alto, cabecea el petizo, y la chica contesta de allá porque hay que cabecear así y contestar. Hay una que es tan fulera que le dicen pelota embarrada, no la quiere cabecear nadie. Y vos sabés que estaba el alto, che, y cabecea el petizo, y le contestan de allá y sale el petizo, viste, agrandado como tortuga con patina y prendiéndose el saquito. Pensando que era él. Claro, cuando llegó la chica lo dejó girando en descubierto y salió con el alto de atrás. No. Y vos sabés que en esos bailes nos faltan perros y chicos, nos faltan, hay para tirar para arriba. Y mamau. Los mamau son clásicos. Los mamau son clásicos en los bailes, que llegan tipo 3 de la mañana, viste, ya cuando a las viejas se les cayó la cabeza como rodete vieja a las 6 de la tarde. Bueno, vos sabés que estaba en el baile ahí, en ese baile popular, como te decía, y todos tienen sobrenombre, todos, todos, todos. A una de las más chicas de las chicas esas le dice revista de peluquería por lo manoseada. A la otra le dicen linterna, linterna porque se prende en la oscuridad. Y a la Gloria, a la mayor, le dicen Juan Moreira porque la corren los milicos de todas partes. Y vos sabés que estaba en el baile, entonces llegaron los mamau estos chichos, uno venía ayer, otro venía acá, con la gorra para atrás venía así. Para colmo el mamau se le va la voz para adentro. Ah, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tres pasos para adelante y dos para atrás, como Pavo en el alambre estaba. ¿Qué? ¿Qué voy a bailar? Ahí vas a bailar vos si no venís las uñas. Voy a salir a bailar con la gorda que está en el fondo de Macifalda colorada. No, dice la gorda de Macifalda colorada, esa te va a hacer rebotar y se plancha toda la noche. Y yo voy a ir igual. Y para colmo ya nos hacen rogar, subieron la orquesta, che, tocaron, estiraron la cordón, y empezaron un vals, y todos los muchachos, el último cole perro. ¿Sabés que hay que cabecear? Sí, sí. Mirá si va vos, Marcelo, ¿sabés qué? Se levanta la comisión de edad. ¡Ah! ¿Vos sabés qué? Que agarra ahí. ¿Vos sabés qué? Agarra este, y sale el mamau. Cuando empiezan a tocar, sale el mamau caminando, venía, che. Venía como atajando pollo. Se le movía el piso como mozo de tren, che. Venía. Y llegó nomás a la mesa donde estaba la gorda de Macifalda colorada. Y dice, muy respetuosa, se saca la gorda, y dice, buenas noches. Buenas noches, le contestaron, disculpe que interrumpa sus cavilaciones. Quisiera azotarme con la tormenta en sus cabellos negros, y perderme en el verde mar de sus ojos al compás de este hermoso vals. ¡Oh! La versió lindo a la gorda. Le dice, no, caballero, le dice, no, caballero, pero yo no bailo. ¡Ay, se puede! ¿Sabe por qué no baila hermosa? Bueno, primero porque no sé bailar y segundo porque soy el obispo.